Opinión de Richard Arce. Nacional trata de llegar con la pelota quieta. No aparece todavía Federico Martínez en el juego. Opinión de Gustavo Ricci. El dato del arranque del partido es que Liverpool le vino a pelear el encuentro nacional en todos los sectores del campo de juego. Ataca Sigliotti, Sigliotti para Pereiro. Avanzó Pereiro, Pereiro va a tirar, tiene un centro muy bueno. Entró Fagunde, se tira. El árbitro cobró penal. El árbitro cobró penal, me parece que se tiró. Vamos a verlo por el bar. Vamos a verlo, me pareció que se tiró el futbolista del conjunto tricolor. Dio la impresión, no sé lo que vio Ricci, que estaba mirando en ese torre. Hubo un toque de Federico Pereira, pero el tema es si ese toque desestabiliza a Fagunde. Bueno, para mí se tira de abajo. No sé si le pegó arriba en la boca. De arriba, de arriba es el tema. Ah, si es de arriba puede ser. De abajo se tiró. De arriba puede ser que le ha recibido un golpe que yo no vi. Pero el árbitro Férez cobró rápidamente penal. Ahora será el VAR el que va a disponer, si esto está bien cobrado por el árbitro del partido. Sí. Fagunde baja la pelota con el pecho cuando se va. No lo toca, no, no. Abajo no. No, no, no. Abajo no lo toca. De arriba tampoco. No lo toca. De arriba apenas. Es un piletazo de Fagunde. Para mí no es penal, eh. Es un piletazo y además Fagunde se toca la cara como que le pegó en la cara. Para mí no es penal, para mí no fue penal. Vamos a ver qué dice el VAR. Se está colocando el guardabeta en el Tiney. Para mí, repito, mirado por Mori Torres, recién con más tranquilidad. Abajo se tiró el jugador Fagunde. Se arriba prácticamente no lo toca el jugador del conjunto de Liverpool. Que estira su brazo, pero no logra obstaculizarlo al jugador de Nacional. Le repito, para mí no fue penal. Vamos a ver qué dice el VAR a través de este penal cobrado por el señor Férez. Mientras tanto, Abende, por favor, Tuana. Con lluvia, con sol, en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carreteiro, su mejor amigo. Busqué lo mejor, exige a la marca, Lonas Carreteiro. Bueno, señores, se va a adelantar Silviotti para tomar el penal. Da la impresión de que el VAR aceptó lo cobrado por el árbitro. Va a tomarse el penal, eh. Atención, señoras, señores, Silviotti con el tiro penal. Lo cobró Férez. Lo va a tomar el jugador Silviotti para el conjunto anticolor. 15 minutos. Va a pintar el árbitro del partido. Les repito, el VAR apoyó la decisión del árbitro del partido. 15 minutos va a tomar Silviotti. El tiro penal entró. ¡Tiro! ¡Gol! Direccional, Silviotti, el tiro penal. Razante junto al pote derecho. Un penal, para mí, durosísimo. En cuanto a lo cobrado por el árbitro de Férez y apoyado por el VAR, hay que decirlo, Nacional 1, Liverpool 0. Decretó Silviotti de tiro penal 15 minutos del primer tiempo. Para mí tampoco fue el penal, pero poco le importó a Silviotti el número 9 que abre la cuenta, la pone pegado al caño, gana el tricolor 1 a 0. Gran ejecución del argentino Silviotti. Abre la cuenta en un partido que estaba recontra parejo en un penal inventado por el equipo arbitral. En Argentina final a Boca Juniors Central Córdoba fue empate 0 a 0. Devuelve la pelota nacional, balón que vino para el VAR Central Noguera. Al avance el argentino Noguera, estamos transcurriendo exactamente 32 minutos. Levantó violentamente la pelota a campo a Liverpool. Hay un cabezazo que Silviotti coloca para Fagundeste, para Martínez. Tiró y va al córner, tirado por Lentinelli. Gran atajada, gran remate Federico Martínez. Se elevó sacando y cacheteando la pelota al córner, Lentinelli, córner para Nacional. Llegó a Star Plaza, la cancha de Antel, contratar el plan móvil entretenimiento con 220 gigas o el plan fuera de entretenimiento con 20% de descuento en los primeros tres meses. Córner que tomó el tricolor, va para Pereira, le dio la pelota para Fagundeste, tiró, rebotó, viene Montiel, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Montiel! Pero hay obse y marcado por Leimann. Hay obse y marcado por el árbitro cuando convertía solito Montiel el tanto. El árbitro está anulando el gol por indicación de Alberto Píriz al Leimann de las tribunas, Tirio García. Anuló el tanto, véalo, por favor. Había decretado Montiel el segundo para Nacional, anulado por Leimann de las tribunas, Tirio García. Sigue ganando Nacional por un tanto contra cero. La pelota fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Ahí lo tiene, véalo, Richie, después me dice qué pasó. A ver, ¿qué vio usted? Porque hubo una rodilla adelantada en un empate que había convertido Ignacio Rodríguez y anulado por el VAR. Acá anuló el Leimann del partido. Hay un tiro libre correspondiente al equipo de Liverpool. No, no, pero la gente se está quedando con que Montiel no está en posición adelantada, eso seguro. Pero la jugada arranca con una posición adelantada de Fagundes cuando comienza la jugada. Correcto, o sea que Montiel no está adelantado. Montiel no está adelantado. Permítame, qué quilombo, ¿eh? Qué quilombo. ¡Ay, Dios mío! Gol, gol, gol de Nacional. Bueno, gana Nacional por 2 a 0. Montiel decretó el tanto en los 32 minutos. Montiel le da el gol, es un desorden esto. Ah, tremendo. Es un quilombo. Un quilombo. Sí, señor, le voy a decir algo. El que está a cargo del VAR es Bruno Zacarello. Es un árbitro nuevo. Y para el VAR también. Bien, yo entiendo, pero no pueden haber estos errores. Montiel convierte el gol y había un jugador al lado de la línea. No es Osa en ningún momento. Pero Montiel nunca estuvo adelantado, eso es verdad. Yo la duda que tengo es en el arranque de la jugada con la posición de Fagundes. ¡Ay, qué tremendo esto es! ¡Ay, qué horrible! Ha devuelto la pelota a Liverpool. Devuelve la pelota violentamente a Liverpool con Gonzalo Pérez. Levantó la pelota para Federico Pereira. Pierde, marca nacional, resta la pelota el Torito Rodríguez. La paró con el pecho Barrios. Levantó la pelota Barrios a la mitad de la cancha nacional. Gana por dos goles contra cero. El primero, Sigriotti, con un penal dudoso. El segundo, con un gol bien decretado por Montiel, que había anulado Leimann por un presunto obje y que no fue. Devolvió la pelota a Liverpool. Balón en largo. Corre para tomar a Michael Cabrera. Lomar, que le va a quitar la pelota fuera de la cancha. Noguera, a un gol para Liverpool. Como pega ese jugador, pega como la nueva fórmula de Vinda, el adhesivo para cerámicos de Sica. Bueno, el partido es sólido por la emoción que tiene, pero es un kibebe, un kibebe. Sólido como los revoques de Urumich. Urumich, el decano del revoque uruguayo. El fútbol que va a tomar el conjunto de Liverpool se va a adelantar Samudio. Dos a cero nacional el primero. Sigriotti, de penal, un penal que fue dudoso. Para mí no fue. Y el segundo, convertido por Montiel, que había sido, se lo habían anulado, pero el VAR lo validó. Y entonces convirtió el segundo gol nacional. A Liverpool le anularon un gol, según me dice Richie, por la rodilla adelantada del futbolista Ignacio Rodríguez, que demoró como tres, cuatro minutos en ser resuelta por parte del arbitraje del partido. Pero hay que agilitar mucho más lo del VAR. Acá no lo entienden. Hay árbitros que no lo entienden. Hay que ser dinámicos para todo esto. Nahuel Soria se prepara para entrar a Liverpool. Ataca Pereira. Pereira tocó la pelota para atrás. Centro, el área. Saca la pelota. Soria se va preparando a Liverpool. Ataca Liverpool. Vino para Samudio. Samudio para Otormín. Avanza con la pelota junto con él, Maico y Cabrera. Levantó un centro. Entró Federico Pereira. Cabeció. ¡Gol! De Liverpool, Federico Pereira. El mejor del campo en Liverpool. Cabeció por arriba del Guadameta. Tricolor mal colocado porque estaba mal colocado Sergio Oroslé. Le cabeció por arriba el jugador Federico Pereira. Y descuenta. Cuando falta un minuto para terminar malo descuento. Descontó Liverpool. Nacional 2, Liverpool 1. Descontó Federico Pereira. Premio a uno de los jumbos del partido. Federico Pereira, el jugador de Liverpool. Como un delantero más por arriba de Rojet. Marca el descuento y pone 1 a 2 la cifra. El partido no termina hasta que no termina. Cuando todo parecía que Nacional lo tenía controlado. Aparece un golpe de cabeza de Federico Pereira por arriba de Rojet. Adelantado que no pudo hacer nada. Liverpool descuenta minutos finales de infarto.